La tierra es de nosotros Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestra Es nuestro lo que nos dé A desalabrar, a desalabrar Que la tierra es nuestra Es tuya y aquel De Pedro y María De Juan y José Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!